¿Cómo están malditos degenerados? Si lo se, no nos vemos hace tiempo por este canal Probablemente muchos de ustedes ya perdieron mi rastro Pero les recuerdo que soy yo, Mark Si, el creador de WTF Show y el que le mete terror a tu hermana F*** Bueno si, yo se que hace tiempo no cuelgo videos en este canal Es un canal secundario de emergencia Y en este caso si lo vamos a usar de emergencia Porque Youtube me acaba de banear en el canal principal WTF Show Pero la verdad saben que, no es un ban completo Es un ban solo de dos semanas Y por eso vengo a anunciar que aquí en este canal de Max BWDF Voy a subir los videos de WTF Show Hasta que termine ese ban Si, a Youtube se le ocurrió meterme un strike Oh my god Por un video de hace 3 años Ya no se lo que pasa con Youtube Pero bueno, por lo menos tenemos este canal Así que, hola como están a la gente que no las veo hace tiempo Si quieres puedes ir a suscribirte al canal principal de WTF Show Que estamos cerca de los 5 millones de seguidores Y mételo un BIT SLAP a ese botón de me gusta Y a los que vinieron del canal principal de WTF Show Hola, ¿cómo están? Voy a colgar los videos de WTF Show aquí este domingo, miércoles y próximo domingo Y ya después de dos semanas cuelgo los videos que hay en el canal de WTF Show Y también quiero aprovechar este momento para preguntarle Si debería reiniciar este canal secundario Ahorita lo tengo de emergencia nada más Con algún contenido, ahorita no se me ocurre nada Yo sé que muchos quieren que juegue FIFA de nuevo Que haga streams o que haga vlogs La verdad no sé, así que acepto sugerencias Y bueno, esto fue un video muy corto Solo para anunciarle eso Que voy a estar colgando los videos de WTF Show aquí Y si quieren que haga videos en este canal secundario de Max BWF El que le mete terror a tu hermana Deja una sugerencia acá en los comentarios Youtube no me puedes banear De mí no te puedes deshacer así Porque yo soy el que le mete terror a tu hermana Pero nada chicos, nos vemos este domingo Aquí en Mox BWF Dile a tu abuela, dile a tu hermana, dile a tu prima Que Mox está en Max BWF Eso no tuvo ningún sentido Pero bueno, aquí van a estar los videos Hasta que quiten el ban del canal principal Que son solo dos semanas Como siempre, yo soy Mox Y nos vemos este próximo domingo Y si no lo sabes Ahora Lo sabes ¡Suscríbete al canal!